No había bar en la Segunda Guerra Mundial, no chingues. Ya empezó el streaming, güey. No, qué chingues. Hola a todos en el internet de norte, sur y de este oeste. Mi nombre es Zeta, son fritiones, están una vez más aquí conmigo y mi amigo Ledgar, el nob más glitch en todo el mundo. Para continuar con la campaña del Borderlands, la presecuela. ¿Ya le diste vuelta en 360 grados aquí al menú? Ajá. Está chido. Ah, mira, ahí te ves atrás, güey. Sí, yo aquí te veo atrásito también. Sí, pues ya le di vuelta acá, estoy alucinándome con la vista, güey. Yo ya estoy listo. Ok. Continuar. Ay, güey, está chida esa arma. Crystis, Scarf. Con una metraloría de ligera, güey, pero sus cargadores son un... Como un ring, güey. De hecho es un ring, güey. ¿Por qué tiemblo? Ok. Yo estoy quien sabe. Mira, aquí está el viaje rápido. Está parpadeando mi controlcito, como que se le quedan acá las baterías. Pero no, tenemos que salir e ir derecho, güey. Creo. Sí. Ah, pues hay que aprovechar el... Ah, se me recuerda, no, 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 no he desbloqueado mi árbol, bueno. Mis habilidades... Sí, de hecho hay que... Dos puntos. Las posibilidades tienen recursividad infinita. Frango de cabronazo. Déjame ver cómo tenía aquí las habilidades para el Crab Trap. Tengo una foto que en borderlands.com ahí te metes y hay un árbol de habilidades donde te simulan. Que paquete ahí te puedes ver para qué sirve, cuántos puntos, o sea, son un punto por... Algo así, es de cuenta de que al nivel 50 ya alcanzaste todos tus puntos y ahí puedes ver o distribuir como te los quieras gastar, ¿se me entiendes? Te recomiendo que la visites. Ok, aquí tres. Y aquí dos. Eh, güey. Y se desbloquea esta. Ok, voy a ir desbloqueando esto y esto y esto para... Muy bien, muy bien, muy bien. A ver... Aviso, no se detecta atmósfera. Aviso, no se detecta atmósfera. Te voy a adelantaste, ¿no? No, qué sé. Estaba también chocando mi inventario. No, no, no. Ah, pues sabes que me cae mal, güey. Que me hacen concha, güey. Oye, aquí con la baja gravedad, güey, y en otros juegos me hacen sentir muy rápido, güey. Ah, qué carajen. No seas concha, güey. Te me olvida que... Te me olvida que si utilizo esta madre... ¿El oxígeno? Ah, consumo un chingo. Y uno que no ocupa el estúpido oxígeno, puede gastárselo. Hay una misión para acá. Pero es la principal, güey. Hay que ir por la... No, hay una misión secundaria, güey. Este, este de... Insignio de... De como de exclamación, no sé. Está aquí, pivote. Pivote necesita ayuda para encontrar a su amigo perdido. Ok. Misión secundaria. Y ahí te especifica. El chico del mundo mundial ha desaparecido. Me vendría bien algo de ayuda para encontrarlo. Era un chico, creo. O una chica. No era un chico. Aunque sigo sin acordarme del nombre de esta amiga. Solía llamarla Alegría Trotamundos. El tipo siempre estaba de buen humor y tenía una sonrisa y una canción para todo el mundo, aunque cantaba de pena. Ah, los oídos me sangraban al escucharlo. Ella siempre andaba por ahí vagando por la luna y a menudo volvía hablando maravillas de esto o lo otro. No sé dónde le vieron por última vez. Si pudieras encontrarla, ese tipo me debe una copa. Ok. Tipo, tipo. Amigo, amiga y no, pues. A ver. Se llama... La panza vacía. Encuentra Alegría Trotamundos. Ok. Esa me hace que va a ser una botella de vino o de algo. Sí, con el símbolo ahí de un tipo o una tipa ahí en la marca. Menos mal que no es esta bestia. ¿Dónde está mi amiga? Parece que está dormido. ¿Dónde está dormido? ¿Dónde está dormido? No, no respira. Ya, bueno. A ver si dejó una nota. Mira esos... Ah, está muerto. Ah, ya pensé que iba a ser uno de estos bestias. Por eso que no sabía si era tipo tipa, güey. Capaz si era un animal, güey. Mi amiga dejó un eco. Quizá nos revele algo más de su triste final. ¿Qué te parece? Ah, las cosas que he visto durante mis caminatas he llegado hasta Borago, Soledad. Ah, los lugares que he visto. He visto una poza descomunal, una vasta poza vacía que emitía una brillante luz púrpura. Y he oído las atronadoras plegarias mudas de un pueblo ancestral que emergían de sus profundidades. Acampé junto a ella y canté mientras mi cazo hervía. De pronto apareció un borrego brincando. Lo atrapé jubilosamente y lo metí en mi morral. Pero luego regresé de la tierra lejana y lo perdí mientras acampaban o lejos de aquí. Me atacaron unos condenados kragons. Ve a buscarlo, pipibote. Así sabrás que digo la verdad. Mira tu eco. Ah, me caigo de sueño. Creo que podría morirme ahora mismo. Y dice, murió. No está en alegre, ¿eh? Parece que el pobre diablo sufría del lunatismo. No sabía lo que decía. Vagó durante días hasta perder la cabeza. Jamás oí hablar de una poza vacía y menos de un borrego. Es un triste final. Aún así me debe una copa. Espero que mi amiga se recupere. Me pregunto dónde estará ese morral entonces. Echa un vistazo a ver si lo encuentras. ¿Qué onda Marco? Te lleviste la minicúpula para que... Eso te iba a decir, güey. Qué bonito detalle que... Nunca debería haber llegado a Vorago, Soledad. Nadie vuelve nunca de ahí sin estar tocado del ala. Yo no iría ni de coña. Ay, mira. Métete ahí en la minicúpula, güey. Para que haya oxígeno, güey. Para la fogata, ¿eh? Ajá. Perdido. ¿Y qué chingazo es esto, güey? Que le... Son como para... Son como... Estas enredadoras criogénicas. Son como trampas de... Este... Del nivel para... Hay enemigos cerca. Y mierda. Hay enemigos cerca y los puedes, este... Pues matar con esta cosa. Soy como... Es como el equivalente a barriglas explosivas, pues. Para que entiendas. Sí, sí. Bueno, de oxígeno. Me congelo, amigo. Paso muy cerca. Pasamos de oxígeno allá de donde veníamos, güey. Allá al inicio, donde salimos. Está un punto azul. Mierda, ya sé. Está de... Estúpidas baterías. Vamos, se me apaga el control. Aquí está la misión, güey. Por si perda... Ahí está. Ese es el morral. Dispara, dispara. Mata a los Kragons. Aquí, amigo. Está... Decargando baterías. Ok, ok. Así que empezando. Con el horario de vacaciones. Está bien, Marco. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a bajar, güey. Buenas. Por un chingo, güey. No, no me acuerda. Si abajo, go. Lo meteré. No, está ahí. Está ahí. Es la estopetita, güey. Tiene 16 de daño multiplicado por... Por 6 o 8, creo. Muy bien, güey. Fue la que nos regalaron Ah si, no me acuerdo Ya agarro el morral Ah pues vamonos Ah si Hay mas o menos Marco Hay mas o menos Hay una silla ya viste wey Ay mierda Ay wey se hay un chico en ese Mierda ¿Me lo llegaste? No ¿Cómo chicas fuimos wey? Vamos a sacar desde la parte mas alta Creo que ya encontré como subir sin matar ¿Te gustan las graficas? Se llaman cell shader Mi bueno este marco este estilo de grafica Se llaman grafica de cell shader No está en la mafica de celler No está en la misión Te espero para... Cuando mato enemigos también te dan experiencia a ti, ¿no? No sé, ¿te están dando experiencia ahorita? ¿Te dieron experiencia? Este, ahorita ya cabré No, es que acabo de matar yo también uno, pero te perdón Ah, no Espérame, no, creo que sí Ahorita me están dando 49 de experiencia Ah, está, entonces llegó Robo Ninja, soy Robo Ninja y tú eres... Cánones, ¿o cómo? Necesito... ¿Y tú quién eres? No importa Acabo de encontrar esto Mi mejor amigo del mundo mundial me lo envió Es su moral Supongo que contiene un borrego Ja 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 Ni siquiera existen Me pregunto si es... Oh... Oh... Es... es un borrego ¿Existen? Creo que se piensa que soy su madre Es un idiota, no me parezco nada a él WTF Es un mini cruel ...gigante en algún lugar Una vasta poza vacía que emite una brillante luz púrpura y de cuyas profundidades emergen las atornadoras plegarias mudas de un pueblo ancestral? Baja... Aunque gracias por tu ayuda Ok, lo entregamos A menos que haya un gran agujero morado del que sale luz No, pues esto no tiene nada parecido a un borrego, güey No O bueno, en mi planeta no son así los borregos, güey Exactamente, en nuestro planeta no son así los borregos Güey, está chido como recarga el Claptrap Porque hace cuenta que cuando recargas, saca como una cajita de su panza de Claptrap Saca así, saca la munición y recarga Ah, qué caray, sería chido ver cómo lo hace, pero Ya cuando haya más Claptraps Ok, ya hicimos esta misión, ahora vamos a la otra La que teníamos que hacer Ah, qué caray Pues, ya ves, uno con problemas para dormir y Se pone uno a streamear tarde Y la presecuela que te incita, güey, a jugarla Déjame, ya lo mataste Mira, cuando te empiezo a revivir, activo mi escudito y el escudito me bloquea todas las balas, güey Y luego lo lanzan como el Capitán América y ¡pum! Órale Claro que no se lo piratearon el Capitán América, no, pero, órale Es por la mera Mira, aquí hay oxígeno, bestia, mira Sí, ya lo agarré, güey Ah, bueno, en todas estas habitaciones hay oxígeno, bestia Luego andas con que... Ah, oxígeno, amigo, oxígeno Me deja oxígeno cada que mata a alguien, güey Lo chido es que el dinero va para los bordes Si no te imaginas el robadero de dinero que hicieron acá, güey No, no, si lo han diseñado el juego de cierta manera que incita al trabajo en equipo Porque si no, no En las otras versiones del Borderlands Con eso de que, ¿cómo querías intercambiar armas? Pues la tenías que tirar al piso ¿Y qué es lo que hacía gente como el DB? No, pues ¡siu! No le dejaba ni tocar el pinche piso, güey Cuando... Ya puedes iniciar, sí, iniciar intercambio y tal Me gustan esos detallitos que le ponen, güey Por ejemplo, de que como no hay gravedad No hay atmósfera A ver, es un, un, este... Cualquier cosa, con dinero o balas Y sale flotando, güey No le hagas eso La rata busca cámaras, tiene sus trucos ¡Abrid la puerta delantera y doble caza, chicos! ¡Oh! Yo no sé para qué me avisa Si no ocupo oxígeno ¡Esta vez será fantástico! ¡Lo prometo! ¡Voy en plan comando! ¡Ay, güey! ¡Que ni me quiera atrapa! ¡Se jodió el cabronazo, güey! En el clap de torreta Sí, es la habilidad de uno de los... Haz de cuenta que tiene habilidades de los... De los cazacámaras Buscacámaras, perdón Y hay uno... El soldado del 2 Saca una torreta más chingona que el del 1, güey Ahí sí, para qué va el soldado del 2 Si es útil, de cierta manera Y acaba de resaltar que está más chiquito que tú, güey Si Es mi mini-mí ¡Ay, ya me está llorando! ¡Pues de ver! ¡Pues de ver! ¡Hay salud por aquí! Hay salud por aquí, creo que te la chingaste, ¿verdad? Escucha el... No sé, solito se... Se gana, güey Agaste por encima de ella y... ¡Ni siquiera lo vi, güey! ¡Ni que había! ¡No, poche! Da la tenera de un 4, 1 F ¡Todo! ¡Ay! Que congeló ese güey le disparé Tengo que calar, eh Vamos acá por tu pijama, hermano Primero mucha información Segunda buena suerte Que no te tropiezas Hasta que pase nada en el camino Parece moscas jodiendas, lo duele ¡Pone! 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 ¿Qué es esa madre? ¿Un modificador de granada? ¡Uuuuh! ¡Sticky! ¿Eso está más potente, güey? Pues me ha bloqueado He hecho ni he usado granadas Y me gusta eso, güey, el cambio de sonido Estás afuera de la atmósfera, suena así como que un poco mudo, güey Así es, ándale Y entras acá y ya se escucha bien potente las armas Sí, está bien diseñado, sea lo que sea Muchos se quejan de que sacan los juegos muy pronto o algo así Pero sí le piensan, le piensan Cuando los hacen Además no tienen que gastarse con el motor gráfico que tienen, güey No, fíjate que en la versión de PC se ve un poquito mejor Cuando disparas un arma o una granada se ven las chispitas, hay como telitas Un poquito mejor, pero... ¿Quieres hacerme escopeta, amigo? Aquí una que está chida Tiene daño 22 por 14, güey Ok, sí, me quedo Yo me quedo con el rifle Me parece bien A ver, espérame, déjame ver si te sirve esta escopeta que traigo, güey Es la que tengo, güey Es la que tienes? Es la que nos dieron entonces Sí, esta, esta Es la que te dije Ah, bueno, si es la que nos dieron entonces la vendo luego Ah, mira, esta arma que traigo es la que te digo Esa arma que traigo me apareció ahí en el tiempo de carga Pero el cargador es un ring, güey O sea... Sí, sí lo he visto, güey Sí, sí he visto esa que dices Me parece un ring, pero es más bien como un cargador Este... Como un cargador ¿De tambor? Como de tambor, pero en vez de hacer circular es como vertical, güey Como que tienes un cargador, tú te lo acabas y gira Como si fuera un revólver y te mete tu cargador recto ¿No me entiendes? No, eso está mal ¿Qué haces, Gucci? Nada, canto Es como una combinación entre cargador de tambor Con cargador Con cargador, este... Nos pueden dar algo máximo, güey Nomás otra pistola nos desbloquean, güey Sabes que estamos apenas... Hay que hacer un poquito más de divisiones en la campaña Para que nos empiecen a desbloquear más cosas, güey Yo estoy abriendo cualquier cosa verde, güey Muy bien, no te abras Para recolectar más lana, güey, porque es lo que necesitamos ahorita, güey A menos que entremos de concha en una... en una que ya esté... Ya iniciada, güey Son personajes son más nivel No se roban sus armas, güey Y quedárnoslo viendo nomás Mientras ellos matan... Mientras caen las armitas... Nosotros como el D.B. ¡Ah, de acá! ¡Ay, cabrón! ¿Qué nada ves que te están botando arriba a ti? Ahí está 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 Te lo estaba dejando moribundo, ¿fue qué? Te dirán un segundo... Sí, de hecho ya había dejado moribundo al otro... ¡Mierda! ¡Dale! 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 ¿Cómo vas a pasar de aquí? ¡Sí! ¡Te van a matar bien muerto! ¡Lléname la barbilla! Ahorita nos van a matar bien muerto. ¿Nivel bien muerto? ¡No! ¡Era una cabronaza! ¡No lo era! ¡Sí que lo era! ¡No! ¡En tal caso, no! ¡También! ¡Mierda! Ahorita me robó. ¡Ale, a uno, a uno! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Ahí está ya! ¡Busca cámaras aún en camino, rojo! ¡A tiempo para el T! ¡Muerte! ¡He dicho muerte! Pues no estaba tanto el recargarse de mi habilidad, no está tan mal. ¡Muerte! 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 No me haces nada! Me voy que me hace algo con el mundo de esas cosas ¿Qué onda? E1-1 para correr Se me hace que le puse mute, ¿no? Sí, tiene Kinect Está bien ¿Es compa tuyo? Ah, pues Sí Está bien Ay, güey, me congelo, me congelo, me congelo, amigo Ay, ay, ahora me electroco Espérame, espérame, espérame Mierda No, pues que fuiste ¿Fuiste como la tuerda, güey? Fuiste A hacer la La pijama, ¿o qué, Marco? Me entré así que cuelete Opa, tenía que tejer Tenía que Creo que esa no la puedo usar ya en el rato No, pues ni yo, yo ya estoy lleno, güey Eso me lo llevo Aquí había una Una de armas Aquí, güey Güey, necesito tíxame ¿Para qué había una? No, no, no Tres dólares, qué tacaños, malditos Acá está, viene acá enfrente, güey ¿Ya viste? Las armas, no, antes de que entres aquí ¿Qué tienen? Aquí hay Una de armas Otra vez a mí me irá a desactivar el transformador No, pues viaje completo, Marco Tomar agua, buscar algo de comer Casi todo el género lo he cogido de las manos frías Buscar que no haya ninja, güey, en el baño Como el DB, güey Así es Armas, yo las tengo citas Pues son ametralladoras, güey, los que aparecen, no, güey Ah, pues también chafas, güey Es un buen día Lleno de oportunidades Saludos Mina buena para ti 11 13 15 16 18 22 Gracias por ver el video. ¡No disfrutes demasiado! ¡No compras, nena, ¿sí? Estas palabras, no hay devoluciones. ¡Ay, güey! Esta... Esa metralladora. Esto es un chingo. Estoy muy pobre para esas armas. Rifles de asalto. ¿No metrallador? ¿Tú lo dices, esa metralladora? En medio de todo lo que dispara, automáticamente es metralladora para mí. Hay que creer, no. ¡Que no te maten! ¡Duele, eh! ¡Nena, te ayuda! Estoy tus nueces, Marco. Resulta que su abuela de Marco trajo nueces y no puede dejar de comerlas. ¿Cómo puedes? No, pues con la memoria, amigo. La memoria. ¡Nena, te ayuda! ¡Nena, te ayuda! ¡No! ¡No! ¡Nena, te ayuda! ¡Y tu ayuda! ¡No! ¡No! No hay, la verdad. ¡Nena, te ayuda! ¡No! No compres nada, toma este que tengo yo ahorita, sirve. ¿No está mejor que el que tenías? No. No, no tengo ganas de nueces, Marcos. El que estaba allí tenía 255 de capacidad de escudo. Y me elevaba todo, velocidad de carga. ¿El que estaba allí con la enfermera? Yo compré uno así. ¿También te aparece a ti? ¿El que estaba en oferta? No, no es el que estaba en oferta. Por fin, una pelea de verdad. Ok. What the fuck? Qué pedo, güey. Puchero. Eh, déjate ya la batería. Me trape en la zona. Oh, rayos, la puse detrás de ahí. De ahí no le va a hacer nada. Ay. Es un jefe, ¿no? Sí, es un jefe de este. Más o menos contra un jefe. Eh, güey, güey. Aparece, aparece. Ay, güey. El clima ha estado más o menos en mi buen Marco. Perdón. No es momento de gandulear. Eh, ya se me va a hacer. Voy ahí solo. Se recargo. Ya se me salió la cabeza, güey. Ya se me salió la cabeza. Defiende y protege. Mata primero al güey de abajo. Al que era el cuerpo, mata al que era el cuerpo. Tiene unos saludos a ese cabrón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dale, dale un enano. No me revives, maldito, vas a ver. Te dije que le dieras al enano. Ay, güey. Me dio una oportunidad. Ay, güey. No hay idea de lo que os esperan. Rareta averiada se puede considerar un piropo, ¿no? Tengo dos brazos, por favor. Tengo dos brazos. A por ellos, Adina. Es que eran dos. Eran como dos hermanos. Uno. Uno era como cabeza. Todo como casco. Míralo, ahí está bien grande. ¡Me hiciste. Vos la cara. ¡Le di uno, güey. Se la raíz. Se la rueda de ... Me da igual, solo apaga la señal ¿Ya ves Marco? Era como un enanito con una cabezota Mira, aquí hay un rifle francotirador y una escopeta A ver si te sirve la escopeta ¿No te sirve la escopeta? No Entonces me la llevo Los sirve los rifles de asalto amigo Si ves rifles me dice ¿Cómo que le va? Aquí estoy tu rifles ¿Cómo que anda lo puedo? Nivel 40 tenemos que hacer para abrir esta cochinada Voy a tener armas chidas ¿Qué cosa queda? ¿Necesitamos nivel 40 o qué es eso? Nivel 40 No 40 ópalos Ah, ópalos, sí, cierto Debería tener armas chidas Nah, pura cochina hace rato Más hacen gastar, bien vale Genial Se ha escacharrado Ve a la azotea Ahí debe de haber una consola de mantenimiento ¡Actíbala! ¿Dónde digo láser? ¿Lo activaban otra vez? ¿What the fuck? ¡Deja de machacar la luna con un maldito láser gigante! ¡Es que estás loca de atar! ¡No te vas Marcos! ¡Destruye cada uno de los relés! ¡Eso cortará la puta señal! ¡Cuídate, cuídate! ¡Que descanses, que estás bien! ¡Nos vemos luego! ¡Vamos! 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 Siga bien Marcos, se descanse A mi me va a matar No como que siga glitchando el juego No Marcos no No Marcos lo dijo Casa DAL robada Que es esto wey que es esto Es esta mini navecita wey Es un casa DAL robada no ves Se cae Se cae Se cae Estaba chido wey Que hay que subir mas Se cae Mira el agua Ni siquiera nos ha visto Ahí esta ya nos veo Que suerte Te has venido No mis tripas Así dijo el pilantra No este el wey que me atreta Vamos a ver A ver Puntito Se voy a equipar Esta Va a equipar el culo de sombrero Idiomania ¿Clap Trap Sorpresa? ¿Que WTF? No se No como Mierda ¿Clap Trap Sorpresa? ¿Que WTF? No se No como Mierda Estas son viajes de los buenos Estas son viajes de los buenos ¿Para qué? ¿Aquí están para subir wey? Voy 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 a ponerle a hacer casa Esta escapeta baja bastante pero no me gusta que tal vez tanto en recargarse Destruyó el relé Ahí está wey Tenemos luces en Helios Tenemos seguridad Tenemos viaje rápido Buche Rojo Pero que cojones está pasando ahí La señal de anulación se ha cortado ¿Quién coño es ese? Parece el alcaldiff Un momento Tu no eres Buche ni Rojo Joder El alcaldiff ha estado trabajando para asar pedón todo el tiempo Te veré en Concordia Hay que tener una charla con este tipo No voy a torturar a nadie por ti Jack Cálmate No vamos a hacerle daño hasta que sepamos que pretende ¿Quién lo torturamos? Ay wey me quedes en la misión Tienen que bajar Tienen que bajar Lo siento So voy a... Analizar a quien es... No esta... Golpe en el suelo Cuando estas en... lucha por tu vida Atraes los ataques de los enemigos cercanos También Desbloqueas El... El... Sorpresa ¿Quieres... Oir... Una nueva cad... Maldita sea... Esta habilidad está rara. ¿La Clap Trap Sorpresa? Ajá, cuando estás... También desbloqueas el Clap Sorpresa. Quieres oír la nueva canción Tecno que he compuesto. Clap Sorpresa. Digitaliza una bomba gigante que daña todo lo que hay alrededor cuando explota. O sea que me mandan en segunda oportunidad. Ya los había leído, pero antes de que saliera... Me ponen en segunda oportunidad. Atraigo a los enemigos y soy un Clap Trap Sorpresa porque cuando explote... Digitaliza una bomba gigante y soy como una trampa. Y chance si los mato pues... Están en segunda oportunidad. Boom. ¿Cómo carajos vamos para allá? ¿Qué? Tengo que viajar. ¡Au! Sí, pero ¿cómo se abre esta ma... Ah, creo que aquí. No se vea. Como que este hay que jugarlo en la DIA, güey. Como por ahi de las 7 Pero... Uy, güey Dios... Parkour La neta, güey, ni sé porque él me agregó Pero... Nada más fue a FIFA 15, güey Está bien, ¿ya se fue el güey o qué? Ya Nada más este tiene estos Como los escapes que tienes arriba Si, él tiene como otra Modificación diferente Oh, por supuesto La puerta solo funciona desde ese lado Me pregunto porque me han dicho Que me quede en este Es que no te quiere nadie Pero sé que él querría que me quedara aquí A vigilar la puerta Gracias a ti conozco el verdadero Significado de la soledad Quizá me presente a los oscuros Dicen que andan cortos de hombres Vigilar puertas es lo que más mola ahora Alguien va a pasar por aquí y decir ¡Eh! Tú sí que sabes vigilar puertas ¿Quieres venir a vigilar la nuestra y ser nuestra colega? Y yo le diré ¡Cloro! Esta ya está más que vigilada Ya verás cómo va a pasar Vigilar puertas mola Has matado a Buche Rojo Pero sé que él querría que me quedara aquí a vigilar la puerta Ah, que ya se repitieron los diólogos Sí que la atrapa los inógenos A ver... Que siga pensando que van a llegar los oscuros a decirle... ¡Jajaja! 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 Ok, tenemos que ir aquí Ok Bien, tenemos que viajar Y hay una misión principal aquí De una misión secundaria Podemos este... ¡Ay cabrón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! He pagado a los guardias Así que puedes pasar a través de la seguridad Luego ven a verme cuando baje con un viaje rápido Aquí hay una y más allá hay otra, güey Hacia la derecha Ah, pero... Pero creo que el de la derecha hay que salir De aquí Salir a puerta trasera de Moxie Ah, pues es lo mismo güey, creo No Todas las criaturas pequeñas Misión disponible Mira, hay otra misión Hasta allá, hasta allá, hasta allá Hasta allá Llanuras de... Yo no la veo Aquí está en el panel de recompensas Todas las criaturas pequeñas Una ecoguerra Necesito ayuda para rescatar unos Adorables animalillos De un vertido... Vertido tóxico Soy civil Líder del Frente de Liberación de Concordia Somos los pequeños ayudantes de la Madre Naturaleza Y hay una especie al borde de la extinción que necesita ayuda urgentemente Te envío unas coordenadas a tu eco Te lo explicaré todo cuando llegues allí No, poche... Saludos... Entra a mi tienda Duele... Nena te ayuda Si usted está Esta chido este, perro no Buen modificador de clase Pero ese para quien es... ¿Es para quien sea? Cuál? Buen modificador es de clase ¿Tú tener cita? El requisito de clase, doble Gladiadora Doble El doble yo creo que es Para mi huele, la de Gladiadora Yo creo que es el doble de Jack, ¿verdad? ¿Por qué no hay nada modificado de clase Claptrap Maldición con sus vidas? No, pues no, no Mira, aunque hay uno Hay un escudo ahí, ¿ya lo viste? Con el verde Sí, pero no tengo tanta lana para compararlo No, aparte hay uno morado, güey Los morados son los... Sí, son raros, son raros También hay cosas moradas de nivel bajo, güey, raras Sí, sí, sí Vamos a la misión principal El chive, güey, tiene 343 Sí, de los turtois Te tienen penalización de la salud máxima Pero te regeneran O sea, tiene mucha capacidad Son lentos para cargar, lentos para recargarse Pero tiene mucha capacidad, se supone que debe ser Difícil de romper ¿Ya está listo para viajar? Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¿Qué amigo? ¿Listo? Ok Y había otra aquí, ¿no? Ah, le puse a viajar Llegamos al mismo lugar Llegamos al mismo lugar, cabrón Son dos puntos de viaje El chiste es que necesitamos viajar a otra zona para... Pero eso está el rombo, ¿eh? Estimados concordianos Os pido que mantengáis la calma La batalla que será la selección Aquí hay otra misión secundaria Las de interrogación son las secundarias, ¿no? Ah, es la que no pudimos encontrar, creo, ¿eh? Seguridad concordia permanecerá en la isla Que no las próximas semanas No, no, no sé qué hacer la principal Y luego venimos por esta Que va a estar arriba, ¿va? No sé, pero... Ya quiero hacer una misión más Y ya, porque ya me han estado sueñando esta madre Bueno, no me está dando sueño esta madre Sino que ya tengo sueño Me he dormido bien en semanas Si tiene información No quiero oírsela entre borbotones de sangre Su dicción ya es horrible en su estado normal Un plan excelente Pero no olvides que el Alcaldif Ha desconectado el ascensor de algún modo ¡Hombre, estupendo! Tengo grabado al Alcaldif Diciendo guarrerías a Sirena El ligue favorito del robot de aduanas No, eso no funcionaría Quizá podríamos hacerle chantaje al Alcaldif Con esa grabación guarra Que tenemos de él con la robogaysa Ajá, vamos a buscar a ese... La robogaysa Que pronto estará indignado Ten esa grabación a mano, Mox Ok Muy bien Aquí estoy En el bar Ok, genial No subo Que no este güey trabaja acá Ese un desafío Ese un desafío No es un desafío Perdónate, ¿con quién tenemos que hablar? Me da miedo Me da miedo a bailar, amigo Ese Tengo la garganta re seca Pídenos una cerveza a vos, ¿vale colega? ¿Colega? Interesante Tenemos que ir a... Sí Aquí abajo, güey ¿Qué onda tú esto? Me imagino, güey, a ver Vuelve aquí Yo soy la ley La ley no comete errores Acabas de interrumpir a un agente en el desempeño de su deber ¿Qué cuentas tú esto? Venimos a... Tu magnífico alcaldiz ha estado infringiendo la ley Tenemos pruebas ¿Infringiendo la ley? ¿Por qué no me lo cuentas todo? Gracias por tu interés, ciudadano Puedes estar seguro de que se tomará nota Larga vida al alcaldiz No le escucho nada Tú sí que sabes escuchar los problemas de un tío Hay que reconocerlo Seguro que te puedo contratar para servicios más físicos Soy un volcán de estrés en estos momentos Y me vendría bien el... Alivio ¿Sabes que los robots Kaisa no están programados para eso? Silina, ¿en serio? Soy tu alcaldiz Harías un servicio público a Concordia Te compensaría muy bien Ahora mismo estoy borrado con dinero de dar Jejeje ¿El alcaldiz conectando interfaz con Silina? ¡No! Me siento muy traicionado Y según mis registros el alcaldiz Ni siquiera tiene la documentación apropiada Para participar en esas actividades Por lo que me irás moralmente justificable ¡Genial! Eh, estoy contigo, tío Se dice que tiene otra cita con Silina ahora mismo ¿Qué? Ciudadanos, eso no... Puede que pareciera mi voz, pero... ¿Qué? 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 Abrela, abrela Este hombre no tiene nada Este tipo está acabado Sin un permiso de confraternización interorgánica Voy a convertir su vida en un infierno O sea que hay permiso para eso, what the fuck Esto ya es otra cosa Está bien glitcheado el claptrap, eh Ni siquiera presionan los botones, güey ¿Qué? ¿Máquina idiota? El universo parece que... Es cierto, soy un bromista Arriba, vamos Se equivocó, güey Le puso bajar Está bien, güey Bien, güey No, dice que es un bromista, amigo Ahí dice que es un bromista ¿Y por qué nosotros no pasamos? Que no, ocupamos viaje, güey, ¿no es? Ocupamos un viajecín para poder... Atención Entrar en la propiedad del gobierno comportará tu muerte inmediata Ok ¿No ves como está temblando el claptrap, güey? No, ¿dónde? Esta mera Ah, cabrón, si su cajita se protegió y ya Sí, güey Está temblando del miedo, güey Pues eso son siempre los claptrap También este que traigo va a ser lo mismo en el borde de lanzunas Con el primer tiroteo, ¿no te acuerdas? Es que es un... como se dice, es un revolucionario este cabrón No, pero ya después, es que tú no has visto esos DLCs, güey, ya después se volvió bien para hacer eso ¡No haces lo lucho! ¡Me has robado, nido! ¡Me he tomado! ¡Ay, güey! ¿Viste eso? No ¿Viste ese movimiento de Iron Man? No No estoy aquí Me... me he ido del edificio Es... es lo que he hecho Me he ido No... ¡Cirina! ¡Amor! ¡Voy volando a tu lado! ¡Agente! ¡Abre la puerta! No recibo órdenes de civiles Si le pardo, como ya iba a hacer eso de todos modos ¿De dónde está el claptrap? ¿Podemos hablarlo, Jack? Se escucha como por... como que lo vi de rojo atorado en la... en la... en la... Puerta amarilla... Ah, acá está Que vas arrestado por violar el código ético de Elphys, número 3110 Que prohíbe la interacción sin permiso entre... ¡Oh, Dios mío! ¡Me has robado la novia, saco de carne! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sirina! Idiota ¡Ja! ¡Claro que sí! ¡Todos van, ambos fantásticos! ¡Vamos allá! ¡No me hubieses un cortocircuito, amigo! Ya sufrió, güey, ya... ya tiene la bandeja abierta, ya valió ¡No! ¡Mierda, güey! ¡Todo por tu amor! ¡Charti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y no me habías dicho que estabas en la ciudad? He rastreado la señal que inutilizó nuestros sistemas en ellos ¿Y sabes qué? Venía de aquí, de tu despacho ¿Señal? ¡Señal! ¡Señal! Ella me obligó a hacerlo ¿De dónde llego? Y, por favor, miénteme De verdad, quiero que me mientas No lo sé... ¿Qué me vas a hacer? Nada, me estaba quedando contigo Y ahora largo de aquí Creo que hay una manera de volver a Helios ¡Me rindo! WTF con este güey ¡Te iba a dejar pipí! ¡Paproviso! 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 Vale, sí ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Mi increíble plan maestro! Para llevar la lucha a Helios se requiere un ejército Así que haremos uno Ve a ver a Springs, te lo explicaré de camino Yo me quedo aquí, quiero examinar las cosas del Alcaldive ¡Vamos a hacer un puñetero ejército de robots! ¡Diablo, sí! La lista de la compra es fácil Algunos buenos chasis de combate y la mejor IA militar para dirigirlos Se dice que a Springs nos puede pasar esa IA Oye, Mox, ¿sabes dónde puedo construir robots cañeros? Como un láser gigante va a matar, bueno, a todo el mundo Sé quiénes estarán dispuestos a buscar algunos por ahí Deja que hable con ellos y te digo Me parece bien, a Springs, agente Tenemos un mundo que salvar ¿Qué te pareció Jack cuando lo conociste, Lil? Teniendo en cuenta que fue el tío por el que te dejó Moxie, no me gustó No, a ti no te gusta nadie Me gusta Bri ¡Toma! No te vayas muy lejos, siempre Cuando te necesite, te llamo No tienes ya suficiente que hacer Cuando te necesite, te llamo Es coincidencia Es coincidencia Es coincidencia Creo que en A3 donde ya aparece War Machine Ajá Desde la A2 aparece War Machine Ándale, creo que es en A2, güey, donde lo siguen los robots esos Que hace el... El pulso ese Ajá Y este... Ya ves que cuando los rodean Tiene como lacercitos en su... En sus brazos y le dice ¿Pudiste haber empezado con eso? Se queda No, porque solo lo puedo utilizar una vez, güey Ese movimiento que hace, güey, con los dos láseres así En cada brazo lo hizo este güey Por eso dije, ah cabrón, y ese movimiento de Iron Man, güey No me tocó verlo, güey Buenas, yo a arreglarte Gladiadora, justiciera Fract Trap, ajá Modificador de clase, short circuit Electrocución más 20 Daño de electrocución No morir antes de pagar No morir antes de pagar, WTF Primera vez te congelan, amigo, güey Ay, diablos ¿Qué sucede? ¿Es que he roto algo? ¡Olé! Ándale, para acabar Ya tengo sueño Hay que hacer esta misión Ya llegar acá Hay que completar pues esta misión Mira No es tarde, son las 2 de la mañana No mames, no me para Qué frío el güey Aquí me duele Cero Ay, güey Mierda, está duro y duro contra la luna No nos No nos deja de recordar que tenemos límite de tiempo con esta misión Es aquí, amigo Es aquí Es aquí Uuuu Uuuu Me hicieron bajar para esto Ay, güey Ay, yo también caí Y bueno, es que no me suicidé Mierda, escaleras Mierda, las necesito menos Moxie es una señorita que se sienta en su cajita y toma whisky y pastel Y Sprintz es otra damita con fama de loquita que la invita a su rica miel Ah, qué caray Ok Moxie dijo que buscabas una IA militar Lo siento, pero lo mejor que puedes hacer es ir a ver a un colega mío Un mocoso llamado Piquel que vive en Ultratierra Es casi imposible llegar a él, pero puedo ayudarte Coge este de modulador Buenos días Mi picadora, Issy, ha muerto Y tengo que gorronear piezas de repuesto Las piezas de picadoras no crecen en los árboles Pero por suerte sé de la existencia de dos picadoras de carroñeros que podrías... Ejem, investigar No te preocupes, ambas son robadas No es que estés robando, agencia honesta La primera está en la parte trasera de un buggy Envío las coordenadas a tu eco Vámonos de compras Ah, qué caray Las picadoras son unas alucinantes Basadas en una tecnología legal que... Descubría... Moxies Cogen piezas aleatorias y las combinan para crear equipamiento útil Armas, escudos, lo que quieres Son la mar de rentables Mira, aquí está, aquí está la... Geisha Vod, weá Serena, así es como es, mira Oh, eso es cierto Este admirador Trap Trap murió Protegir, tratando de protegerla Bueno, de... De darle la madre a guillar al alcalde Así es ¿No hay aquí una de esas de guardado para el punto control? Ponle... Pausa, guardar y salir Ponle salir Mira, ya viste Y luego te deja guardar y salir ¿Qué ha pasado? No había visto esta estatua, wey De la estatua Sí, ahí tiene rato ya Y bueno, chingues O sea, la había visto de rojo Pero no la había visto de... Bueno, pues ya... Ya el calcal, ya no hay Sale... Pues ya hay que... Por lo menos pararle hasta aquí Porque ya... Guardar y salir Ya este... Ya tengo sueño Algo que quieras agregar... Edgar Antes de terminar el stream Antes de terminar el stream Me acabo si le puse Como que no tienes nada que agregar antes de acabar el stream Que... Ahora si tenemos bastantes campañas acumuladas No me digas Ahora ya me entiendes de que te pasa Porque ahora... Sí, amigo Porque ahora... Ya vamos a tener... The Crew Ahora vamos a tener... Far Cry Y creo que también el Far Cry, wey Ajá... Al Far Cry si le traigo las mismas ganas que le traigo al pre-sequel, wey Ay, qué caray... Ese si se va a poner... Yo digo que el pre-sequel no nos va a dar tantas horas de juego Como el de... El de Far Cry, porque el de Far Cry... Bueno, más o menos igual, o sea... El de Far Cry lo puedes acabar rápido, pero... Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, mucho que tontear Dice de por sí, se glitchea por ser sandbox, ahora imagínate contigo, wey Jejeje... Además me llama la atención la idea de subirse a un helicóptero y atrás... Un wey con un... RPG, wey, ahí... Eso también va a estar chido, wey Eso va a estar chido Bueno, pues despídete de todos en el stream y los que ven la repetición en Youtube No, pues súper despedida, wey No, salieron mis lágrimas, me hicieron correr... Corrieron mis lágrimas Este, no, pues que les vaya bien y gracias por pasarse a ver los glitches Bueno, aunque hoy no hubo tantos glitches, wey Bueno, sí... Ok, bueno, sí, me mordí la lengua, wey, pero... Pero en el Rebo 6, wey, aquí no Bueno... Pues eso es todo amigos, nos vemos en otro episodio, fin de la transmisión Pues sí, este... No, aquí y en todas partes eres bien glitchento, wey No sé por qué, pero eres bien glitchento, wey Deberías controlar tus glitches, wey Créeme que ser tan glitchento nunca es nada bueno Son espontáneos Son espontáneos, que espontáneos, mi, que espontáneos, cabrón Pero... no, sí eres bien glitchento Pero... no, sí eres bien glitchento Ahí lo... ahí voy a...